Pues a propósito de seguridad, los concejales de Medellín pidieron a la unidad de protección que les evalúe el nivel de riesgo y devuelva la protección a quienes la necesitan. La mayoría de los concejales no se sienten seguros con el esquema de seguridad que tienen. Advierten que no cuentan con las herramientas y el personal necesario. Varios concejales de Medellín a quienes se les retiró su esquema de seguridad desde hace un mes, llamaron hoy la atención de la unidad de protección y pidieron un estudio de riesgo. Lo que nosotros requerimos y necesitamos es que urgentemente le hagan el estudio de riesgo a todos los concejales de la ciudad de Medellín. Acá hay cinco concejales que tienen un estudio de riesgo, de los cuales tres, un estudio de riesgo alto. Usted no puede tener un esquema de seguridad sin chalecos antibalas, sin minutos en el celular por la UNP, sin también el hecho muy claro de que a veces el armamento es mucho mejor de los delincuentes que los de la misma policía. Personal que no es suficiente para algunos concejales. Aquí hay concejales que llevan varios periodos haciendo denuncias claras contra la corrupción, contra la criminalidad, contra todas esas bandas delincuenciales que se encuentran en la ciudad de Medellín, han sido amenazados y se encuentran en vulnerabilidades. Hoy vinimos tanto la fiscalía como la policía como la UNP para escucharlos y tratar de llegar a un acuerdo donde a ellos se les sostenga esos esquemas de seguridad. Insisten que su trabajo debe ser considerado como riesgoso y que por eso necesitan el esquema de seguridad.